... ... Largaron la cuarta prueba del programa sobre la distancia de 1500 metros. Rapidamente el número uno salió hacia el anterior estirando ventaja sobre el seis. A medio cuerpo de esta lo hace la competidora, el número nueve por dentro viene avanzando el uno, muy cerca el ocho. A cuerpo y medio la competidora número dos, más atrás el diez, el doce, el trece por al lado superior de la cancha. A dos cuerpos y medio la competidora número cuatro cerrando la marcha, estando en la demarcación de los 1200 metros. La número cinco al frente de la carrera, tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el seis. A seis cuerpos lo hace la número uno, muy cerca viene avanzando el nueve. Por al lado superior de la cancha lo hace en el doce y el ocho, más atrás el dos, luego el cuatro. A cuerpo y medio la competidora número trece, a medio cuerpo de esta la número diez continúa cerrando la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 800 metros. Cinco y seis disputando la primera ubicación, seis por fuera, el cinco por dentro. A varios cuerpos el uno, a tres cuerpos el nueve. A dos cuerpos y medio la competidora número doce, junto al dos, el cuatro, el trece. Más atrás viene avanzando el ocho. A tres cuerpos la número diez continúa cerrando la marcha en la demarcación de los 600. El seis por fuera ahora a la delantera, estirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre el cinco. Medio cuerpo está el uno, más atrás viene avanzando el nueve. Luego la hace la competidora número trece, más atrás el dos, el doce, el cuatro, el ocho, el diez. Ingresan en el tiro derecho final, el cuatro, cientos metros para el disco. Y la número seis se mantiene al frente de la carrera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el uno. Medio cuerpo está el trece por dentro, viene avanzando el cinco, el dos. Luego la hace el nueve, el doce, el cuatro, el diez. Y el ocho que cierra la marcha, doscientos cincuenta metros para el disco. El seis al frente de las acciones con ventaja sobre el trece. A dos cuerpos queda la competidora número uno, más atrás viene avanzando el nueve. Luego la hace el dos, el diez y el doce, ciento veinte metros para el disco. Y el seis siempre a la delantera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el trece. A cuatro cuerpos y medio la hace la competidora número uno, más atrás el nueve. Van a cruzar el disco, el seis manteniendo la ventaja sobre el trece. El nueve, el uno y cruzaron el disco. El nueve, el uno y cruzaron el disco. 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 Gracias.